Tendrá la Procuraduría General de Justicia del Estado para este año un laboratorio para realizar las pruebas de ADN con tecnología de punta en el área de servicios periciales para mejorar sus investigaciones y reforzar las evidencias que se presentan ante los jueces en contra de los criminales. La Procuraduría contará con el equipo necesario para realizar el análisis de ADN y de balística forense. Efectivamente estamos considerando la posibilidad de contar con un laboratorio para análisis de ADN que inicialmente es un presupuesto cercano a los 12 millones. Estamos viendo precisamente cómo hacemos la inversión, obviamente considerando que hay un recurso también destinado exclusivamente para este tipo de equipamientos que viene del FAS por un lado, del PROAS por otro. Hasta ahora los análisis son poco confiables, sobre todo el de reaudicionazo de sodio pues la aplicación de cierto líquido prácticamente elimina cualquier evidencia como se ha podido corroborar en varios casos para efecto de acreditar si una persona activó un arma de fuego. El reaudicionazo de sodio sin duda no es nada confiable porque con que la persona pueda limpiar la mano con algún tipo de líquido y todo se pierde la evidencia en ese sentido, no es muy confiable. Entonces estamos considerando que a través de este laboratorio y también de otro tipo de equipamientos más especiales podamos tener una valoración mucho más puntual y precisa en cuanto a lo que pudiéramos determinar para vincular la posibilidad de una persona con el disparo de un arma de fuego, por ejemplo. Consideró que para mediados de año los servicios periciales podrán realizar este tipo de análisis tanto de ADN y balística que son vitales para la vinculación de responsabilidad de una persona en un hecho delictivo. Para Notivision, José Palma.